Más de 100 ciclistas de 5 departamentos, Cesar, Santander, Norte de Santander, Magdalena y La Guajira, se dieron cita en el municipio de La Jagua para realizar el quinto reto a Buenos Aires en la última cima del 2021. Fueron 25 kilómetros de recorrido entre el municipio de La Jagua y la vereda de Buenos Aires. A pesar de que teníamos tantas dificultades en el caso de que se nos presentaron, tercer pico de la pandemia, un paro nacional, unas minas paradas sin, no están laburando. Entonces se nos generaron muchos patrocinadores y muchas personas importantes que quedaron venidas, no pudieron llegar, pero siempre se resaltó porque llegaron más de 100 personas y se hizo reto. Y los rivales que llegaron, los competidores, fueron muy de alto nivel. Personas como la categoría élite que ahorita acabaron de terminar la Vuelta a Colombia, ustedes los vieron en el nivel que llegaron estos señores. Entonces eso hace que el reto a Buenos Aires siga creciendo a nivel nacional. El reto a Buenos Aires en la última cima contó con el acompañamiento del alcalde del municipio de La Jagua de Viric, Jovellio Jiménez Machado, el cual manifestó, Estoy muy contento, sorprendido y admirado con estos deportistas, por la capacidad que tienen para subir en bicicleta hasta la última cima. No es nada fácil. Felicitar a los organizadores de este evento por este esfuerzo inmenso que hacen por llevar a cabo este gran evento. Deportistas que resaltan a nuestro municipio a nivel nacional. A los participantes, felicitarlos por su esfuerzo. Bueno, la verdad que es muy exigente, una subida bastante exigente, siempre fue muy tendida. Y pues los últimos 700 metros, la verdad que es una cosa de locos, muy muy dura la subida, pero pues bueno, pudimos sacar adelante la ruta y llegar de primer.